¿Cómo visualizar la información del equipo ST Media Server? Para verificar la conexión del equipo ST Media Server con el concentrador del sistema. Abra una ventana de Google Chrome e introduzca la IP de acceso por defecto, 192.168.0.98. En sistemas que se crearon inicialmente con una versión anterior a ST 2022.1.er0 es posible que la IP de acceso por defecto sea 192.168.0.201. Introduzca la contraseña de acceso. Acceda a la pestaña Sistema y en el apartado General, podrá ver la información del equipo registrado. También puede acceder a la pestaña Cámaras. Pulse en Solicitar Cámaras para mostrar el listado de cámaras que ST Media Server obtiene solicitando los datos al concentrador.